Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 3 Derechos Sociales Artículo 69 Música Todas las personas, individuales o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Música Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas. Música